¿Qué es la situación de la crisis económica? Que una persona invierta en su economía doméstica con más o menos acierto, esto está claro, que de ahí se deriva su responsabilidad, pero la culpa de la crisis, la culpa de haber perdido el puesto de trabajo no es de él. Por tanto, la primera cuestión es desculpabilizar a esa persona. El segundo consejo es que si pensamos o partimos de la premisa de que no se trata de un problema individual, es decir, cada uno lo sufre en su propia carne y en su propia estructura familiar, pero es un problema que afecta a miles o millones de personas. Por tanto, la primera cuestión es no optar por una conducta de aislamiento, de quedarse encerrado en su casa, no optar por la ruptura de vínculos sociales, que sabemos que bastantes de estas personas tienden a disolver sus vínculos sociales, sino justamente todo lo contrario. El soporte de la familia y el soporte de los amigos, el soporte de los vecinos es más necesario que nunca. Y por tanto, mejor afrontar esa situación de una forma colectiva. El tercer consejo es que si partimos de la premisa de que el problema no sea de resolver individualmente, sino de que es mucho mejor resolverlo colectivamente, se trata de poder aprovechar esos espacios sociales para incrementar la cohesión o incluso para fomentar pequeñas iniciativas económicas, que es un poco lo que vamos a poner en marcha en un distrito de la ciudad de Barcelona y en una comarca de aquí de la provincia de Barcelona, que es el Baslebregat, en la cual lo que vamos a potenciar es que a través de grupos de dinamización social las personas puedan generar ideas de cooperación y de colaboración a partir de las cuales puedan realizarse iniciativas de carácter económico. Ese podría ser el tercer consejo, la tercera sugerencia. Pero siempre insisto a partir del soporte que cada uno puede recibir por parte de su entorno más inmediato. Básicamente.